Boca va a tener un gran dilema con el tema de la TDA de Derecho. Con Blondel lesionado y ya baja por todo este año, solo tenemos a dos jugadores con contrato profesional en el plantel. Que uno es Luis Savíncula y el otro es Diva Gorsito. ¿Qué? Pensando en el listado de Buenafé que dieron de la Copa Sudamericana, que mañana vamos a hablar de eso, son los dos que están inscritos en la TDA de Derecho. ¿Y lo demás qué pasó? Wigan, como saben, ya se fue al Inter Miami con Messi y también hay otro más que se fue a préstamo, que se fue este año, que es Pedro Belhurtas, que está en Baraca Central. Luego tenemos a uno que se fue libre mediante Brown, como fue Nathan Costa, que el año pasado estuvo en la subente campeona internacional. Y después tiene a Santiago Simón y en la reserva, que no tiene contrato profesional y que no lo tomaron en cuenta. Y a Matías Holguín, que está colgado desde enero. Entonces pregunto, ¿Boca podrá apostar con alguno de ellos? ¿O buscará otro cuatro? Es un gran dilema.